Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo confirmada la remasterización de Grand Theft Auto San Andreas en HD Y eso es algo de lo que les vengo a hablar el dia de hoy y antes que nada si este video pudiese llegar a la cantidad de 300 likes estaria perfecto y lo apreciaria bastante De igual forma vamos a comenzar Como ustedes sabran recientemente el Grand Theft Auto San Andreas en Playstation Network y en Xbox Live ha sido removido debido a algunas especulaciones Muchos decían que iba a ser la remasterización, otra gente creía que lo iban a sacar cuando verdaderamente ya estaba Pero de todas formas yo les había dado mi teoría de que el Grand Theft Auto iba a ser remasterizado ¿Y que nos encontramos al dia de hoy? Pues finalmente Rockstar Games después de muchas preguntas y muchas cosas que les hicieron han revelado que si va a haber una remasterización Como ustedes sabran recientemente en la Marketplace estaba inactivo el Grand Theft Auto San Andreas Y un usuario le hizo una pregunta a Rockstar Games diciendo que cuando lo volverán a añadir Y a lo que esto con que testo Rockstar Games el Grand Theft Auto San Andreas será añadido otra vez a la Marketplace Que el Marketplace es la tienda de Xbox Live Pero ahora va a estar con los gráficos en 720p de resolución Y también va a tener una mayor vista a distancia Entonces aquí ya nos dieron varias cosas además de que también van a contener logros Entonces como lo ven yo simplemente era una teoría que yo tenía hace unos días Yo me acuerdo que yo les había dicho saben que yo no creo que simplemente sea un quitón y volver a poner No yo les dije que iba a ser probablemente una remasterización y hacerte Entonces de todas formas esto es algo que la verdad se lo merecía el juego Aunque también se lo merecía los otros juegos no tales como Grand Theft Auto 3 Y el Grand Theft Auto Vice City que tal vez más adelante vayan a tener una remasterización Pero sin tanto hablar de eso mucha gente se estará preguntando Oye Yadix pero acaso el Grand Theft Auto San Andreas solo va a tener la remasterización en Xbox Pues yo creo que no ya que como ustedes podrán saber el Grand Theft Auto San Andreas Más que nada la compañía de Rockstar Games tiene una cierta preferencia hacia la consola de Playstation Y ustedes se preguntarán como Pues como ustedes podrán recordar hace unos tiempos nos habían dicho de que iban a poner algo especial En Grand Theft Auto 5 de Playstation 4 Y además de que ya se ha revelado que va a haber un kit bundle Entonces como ven Rockstar Games se presta mucho a hacer colaboraciones con Sony Mientras que no las hace con Xbox ¿A qué se debe esto? No lo sé pero como ustedes podrán recordar Yo creo que la remasterización se debe más que nada a que el Grand Theft Auto San Andreas Fue el juego más famoso de la saga Y fue el juego mucho más vendido en Playstation 2 De igual forma espero les haya gustado este video Y yo la verdad no sé si esta actualización, remasterización como ustedes le quieran decir Vaya a tener que se yo algún tipo de no sé algún tipo de precio un poquito mayor Yo principalmente creo que a los que ya lo tenían comprado no les van a cobrar absolutamente nada Y a los que tienen pensado comprar el título Pues simplemente lo único que les van a pedir era lo que costaba actualmente el juego Que si no me equivoco estaba en 20 dólares Entonces chavos espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Si suscribirse al canal si no están suscritos Para que sigan viendo más noticias así También les dejaré mi canal secundario en el cual estoy subiendo juegos con variedad Todos los días De igual forma espero les haya gustado Y sin más que decir me despido Y una cosa más En la descripción de este video van a tener el enlace Para que puedan checar esta noticia con sus propios ojos De igual forma espero les haya gustado Y sin más que decir me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!